¿Qué es la cifra local? Hay más de un 50% de profesores adheridos al paro y lo otro yo creo que es muy importante decir que también hay muchos profesores que están trabajando por miedo, por miedo a lo que va a pasar en adelante, por miedo a que son profesores que están a contrata. Los profesores que están en la escuela básica en este momento, de acuerdo a una reunión que sostuvieron algunos colegas ayer con ellos, manifestaron claramente que ellos están en la escuela exclusivamente por miedo a lo que vaya a pasar si es que ellos adoptan también lo que nosotros estamos haciendo que es la paralización. Así es que la cifra, la verdad es que nunca van a concordar, lo que entrega a nivel nacional el gobierno, lo que entrega el colegio de profesores a nivel nacional tampoco nunca concuerda. Lo importante aquí es que aquellos profesores que estamos movilizados, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, sabemos que nos exponemos a muchas sanciones que han sido hechas a través de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local, pero tenemos tal claridad que lo que estamos pidiendo es justo y tampoco tenemos que pensar que debido a, porque eso es lo que se ha dicho, que no es el momento preciso para realizar una paralización o una huelga, la verdad es que las huelgas no se planifican con tres meses, cuatro meses de anticipación, sino que surgen de acuerdo a lo que vaya pasando en el momento. Y yo creo que el paro de mayo, en la cual se trató lo que era el bono SAE y se quedó de acuerdo en que se iba a estudiar lo que faltaba del bono SAE que nos tenían que entregar. Había una fórmula que fue acordada por el ministerio de educación, donde un profesor que tiene 30 horas de clases debía pagársele más alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos. Y en este momento con el dictamen que salió de Contraloría y que dejó de lado totalmente la fórmula que había dado el ministerio de Educación, estaríamos en este momento teniendo que devolver dinero porque un profesor con 30 horas y que la deuda no es solamente de ahora, sino que es dos mil siete, dos mil ocho, agregándose el dos mil nueve también, ya deberíamos estar entregando parte de lo que nos recibimos de bono.